Maradona, la gente se imagina que esto es Italia 90, Maradona, Maradona, gol, que grande sos, Maradona, le cambió el palo Maslosky, se escudó a su derecha y la pelota fue a la izquierda, mansa suave y puso el 3 a 2, 55 mil dólares, Diego Armando Maradona, hay 2, 4, 6, 7, hombres en la barrera, Diego Maradona, Diego Maradona, gol, como lo canté, que lindo, que lindo, Maradona, que lindo, gracias, gracias Diego Maradona, gracias por todo, gracias por el gol, fíjense, nos gritan como si fuese el gol de la final de Italia, Diego Maradona hizo de las suyas, un golazo de tiro libre, Diego, Diego, rescatamos lo dicho, que decorosa la actuación de los hombres del interior, en este caso, atención Maradona, 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 gol, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ustedes lo vieron, por favor, que cosa hermosa, pero que golazo, Ayala todavía la está buscando, hizo un jueguito, hizo un jueguito Maradona y desde la mitad de la cancha, que regalo.